Nueva entrevista en la mañana de 7 a 9 y más. Estamos muy curiosos por saber de qué se trata, en qué consiste y cuál es la propuesta bajo el nombre Se Terminó el Dulce. Por eso le vamos a dar la bienvenida a dos grandes artistas de mucho renombre aquí en la provincia. Bienvenidos Ariel Cortés y Juan Manuel Taritolay. ¿Cómo les va? Muy buenos días. ¿Cómo andan? La primera vez, ¿no? Que vienen acá de 7 a 9. Con nosotros, ¿sí, no? Están debutando con nosotros. No quiero agrandarme, pero les digo que hemos traído suerte a los que han venido. Así que, bueno, ojalá que sea así también para ustedes. Están presentando una muestra en el Caja. Sí, sí. Hay una muestra hoy que es muy importante para nosotros porque hace un tiempo que no nos uníamos. Hace cuatro años, ¿no? Cuatro años. Que no estábamos y, bueno, hoy estamos inaugurando a las 20 horas. La muestra va a ser a partir de hoy y hasta el 30 de diciembre en el Centro de Arte Joven Andino. Exactamente. ¿Y en qué consiste? ¿Qué nos vamos a encontrar en esta muestra que han titulado Se terminó el dulce? ¿Por qué se terminó el dulce? ¿A qué hacen referencia? Bueno, nosotros ya veníamos trabajando juntos. Hicimos una muestra en conjunto en el 2012, otra en el 2014. Y, bueno, han pasado cuatro años y la gente por ahí nos preguntaba qué pasó. Se terminó la dupla Cortés-Taritolay. Se terminaron las obras hechas entre los dos. Entonces era como que se terminó el dulce, ¿no? Ya no hay más. Pero, bueno, es como una forma de volver a trabajar en conjunto por un deseo de la gente. ¿Y cómo surgió esa iniciativa? Digo, ¿se juntaron, lo charlaron por la iniciativa de la gente? Dijeron, vamos a volver a juntarnos. Sabés que lo que nos pasa a nosotros es algo muy particular porque la gente cree que nosotros nos vemos todo el tiempo. Y en realidad nos saludamos, sí, muchas veces, pero por ahí pasan meses y no nos visitamos. Cada uno con su proyecto. Y cuando llega esta situación, entusiasmo la iniciativa de uno de los dos, ya vivimos casi 24 horas, ¿no? Y ahí empezamos a charlar y dialogar y estructurar esto, lo que queremos hacer, siempre pensando en una ruptura, ¿no? Hacemos situaciones, el concepto de la imagen que lo acabas de ver, la estructura como se arma la muestra, siempre tratando de hacer algo que generalmente no se ve, ¿no? Y en este marco de reencuentro de ustedes dos como artistas de renombre aquí en la provincia, y en este marco de un título muy singular el que han elegido para la muestra, ¿qué es lo que proponen a partir de hoy y hasta el 30 de diciembre en el Caja? ¿Qué se va a encontrar la gente? Bueno, hoy en la inauguración, que vale decir a las 8, a las 20 horas, vamos a tener un par de sorpresas que el que se acerque se la va a poder ver y después en el transcurso del mes vamos a tener diferentes actividades, el 13 vamos a tener una actividad con niños, pintando con niños, así que los chicos que se quieran acercar por caja a inscribirse, están bienvenidos, después vamos a tener una actividad el 19, que ya le va a explicar Ariel, que es con emprendedores, y una actividad sorpresa el día 20 de diciembre, que va a ser con una fundación, pero después le vamos a decir la sorpresa esta noche y el 19 también. Perfecto. ¿Y de cuántas obras forma parte esta muestra? Y tenemos 16 de gran formato, y estas 16 como nosotros creemos que lo gastronómico es parte de la identidad cultural de Jujuy. ¿Qué este año ha tenido, Ariel, dicho sea de paso, ha tenido tema turismo, tema gastronomía, ha tenido un auge, un alza en nuestra provincia? Yo creo que suceden situaciones en Jujuy que van creciendo, las escuelas gastronómicas son un factor fundamental, y los chefs jujeños que andan por el mundo, nosotros decidimos en esta muestra homenajear a esos chefs y armar como un circuito desde Tilcar hasta Francia, o sea que en esa sorpresa vamos a tener situaciones de jujeños que están triunfando en el mundo, están radicados en el mundo y hacen las recetas jujeñas. Y respecto a las obras, ¿se va a poder ver mucho color? Porque yo recuerdo obras de los dos, las últimas, tienen mucho color también característico de ambos, ¿se va a poder ver eso también en el día de hoy? Sí, obviamente, o sea, el color es una de las características nuestras, independientemente de nosotros dos, yo creo que el color está instalado en nuestra región, en Jujuy, en la vestimenta, en las comidas, en los mercados, en el paisaje, así que vale decir que si no hay color, no es jujeño el que está pintando. Quiero que nos cuenten más detalles sobre cómo ha sido este reencuentro, y de hecho ustedes ya han trabajado en estas exposiciones artísticas en otro momento, pero fuera del aire lo conversábamos, el artista pasa por diferentes transiciones, en un mismo año, en un mismo mes, digo, no siempre el artista está 100% inspirado, ¿cómo es trabajar juntos para ustedes? Bueno, primero, ¿sabes qué? Para que la gente que no nos conoce todavía, que hay gente muy joven, digamos, Juan Manuel viene de toda una escuela donde él incorporó todo el conocimiento que sabe, desde talleres y desde asociaciones con artistas que los encontró, y mi formación es toda clásica, estructurada, en una escuela, en un profesorado, en una universidad. Esta situación de los encuentros hace que haya un choque, y una combinación y un cóctel exquisito, porque es una lucha entre lo que dice la escuela y lo que dice la calle, digamos. ¿Cómo es el taller? Cuando están en pleno trabajo diseñando una obra, ¿cómo es la relación Ariel y Juan Manuel? Y yo digo que yo me invito a desestructurarme, justamente lo que le decía yo ayer a mi mujer, que se llama Pilar, yo le decía, yo la verdad que yo me re divierto, o sea, me divierto muchísimo cuando pinto mi obra, estoy feliz cuando pinto mi obra, pero cuando estoy con Talito Laya hay situaciones que la verdad, que son tan felices y tan debordantes, que es como recreo de los recreos de mi vida. Claro. ¿Entendés? Y Juan Manuel, capaz que te pase al contrario, porque él dice, yo cuando estoy con Juan Manuel voy a desestructurarme. Vos cuando estás con Ariel, ¿resulta estructurarte un poco más para también acoplarte al conocimiento de él? O lo incentivas a que se desestructure cada vez más. No, yo creo que los dos estamos desestructurados en el momento de crear, y aparte siempre trabajamos en espacios libres, ahora hemos trabajado en la zona de Yala, en un campo grande, entonces trabajábamos prácticamente en el piso, con las obras en el piso, y utilizando materiales que no son normalmente utilizados a la hora de pintar, cuchillo, espátula, cuchara, Araganes, Araganes, o sea, hemos utilizado todo lo que había a la mano, digamos. Entonces es muy divertido y aparte muy enriquecedor para los dos. ¿Y cómo se ponen de acuerdo para realizar determinada obra? ¿Cómo es que conjugan los diferentes criterios a la hora de hacer un producto juntos? Bueno, primero hay una situación que me parece que está linda marcarla, que de mi parte yo le doy la libertad que él genere, pero también por ahí le creo desafíos, ¿no? a ver una escena. En un momento yo me puse atrás de un cuadro, lo sostuve al cuadro y le dije, bueno, Tarito Lai, animate, yo no te veo, tirá, tirá, tirá. ¿Viste? No lo veía y sostenía el bastidor, una cosa que para mí me parecía graciosa, e impulsiva, natural, honesta, que después se ordenaba con la mirada entre los dos y decir, acá está fallando, acá no sé, está desequilibrado, hay que armonizar. Y ante este estímulo de Juan Manuel, ¿cuál fue tu experiencia? ¿Cómo? No, para empezar, bueno, yo siempre lo cuento, en el 2012, antes del 2012, cuando yo llego de México, estaba buscando conocerlo a Ariel, porque me habían impactado un par de obras que él tenía en la casa de Yervino, hace muchos años, el local chiquitito que había en la Ramírez de Velasco, entonces yo quería conocerlo, porque me parecía que estábamos en la misma línea, esa de crear de una manera más libre, podríamos decir. Improvisada. Y bueno, exactamente, y yo con Ariel, cuando hemos empezado a trabajar, yo creo, siempre lo digo, que me potencié dentro de la carrera pictórica, porque aprendí muchísimo de él, y me facilitó el trabajo que hoy hacemos juntos, y que hago yo por mi cuenta, ¿no? Ahí estamos viendo en imágenes, el flyer, podríamos decir, de se terminó el dulce, que va a comenzar, repetimos, en el día de hoy, que va a ser hasta el 30 de diciembre, hacer fotos, también, es libre, digo, no hay problema, o les cuesta un poquito más ponerse frente a la cámara? Sabés que, que lo que yo creo que aprendí muchísimo de Juan Manuel, es que cuando ingresa Juan Manuel a relacionarse conmigo en el taller, yo le decía, no, este está re loco, la verdad que me saca del taller, y la segunda clase, cuando yo me di cuenta que estaba muy loco, lo llevé a Bonafide a tener la clase, le dije, vos, espérame ahí, pintá, pero yo no lo quiero tener dentro del taller, después empezamos, lo empecé a escuchar, empecé a verlo, y me parece que la parte empresarial, la parte de orden, la parte de la creatividad de las imágenes, y las situaciones, cómo se ordenan, porque creo que somos innovadores en contratar de hace cinco años un fotógrafo, que se dedica a registrar como ideas de pintar con una banda de orquestas de cámara en la fachada de la iglesia de San Francisco, que no sucedió en el mundo, porque la otra vez, yo hablando con Cristina Jorge, que está en la comisión franciscana, me decía que era algo para proponerlo, como situaciones que me parece que tú lo organizaste, un estadio de federación lleno con gente turista, después, bueno, muchísimas cosas, que aparecen desde una cabeza empresarial, que trabaja con el mundo, que se da cuenta que en Cujuy lo tenemos que incorporar. ¿El contexto es una variable que también ayuda a la inspiración de un artista? ¿Es fundamental el espacio en el que se encuentran ubicados para crear? No, creo que el diálogo nuestro puede suceder en una habitación de 4x4, hemos creado en el patio de mi antigua casa, hemos creado en el taller de Ariel, hemos creado en vivo, no sé, más de 40 veces. El ambiente no es algo que los condicione netamente. para nada. ¿Puede influir más o menos o no? Depende de la motividad del día de cada uno, pero yo creo que cuando nos unimos a trabajar nos potenciamos, entonces eso es lo que cuenta, la unión entre los dos a la hora de trabajar. Y eso, el día a día creo que también lo acabas de decir, Juan, muy bien, ¿cómo te levantás? ¿cómo estás? ¿estás triste? ¿estás feliz? Y depende de eso también se va a explayar en la obra que estás por hacer, ¿no? Mirá, yo creo que por ahí tenemos días malos, días buenos, pero creo que cuando nos juntamos a trabajar, nos olvidamos de los problemas, nos olvidamos de lo que está pasando alrededor y nos enfocamos en el trabajo y en la obra de ese momento. Eso es lo interesante. Nosotros cuando nos juntamos no hablamos de problemas. Directamente se enfocan en el trabajo. Hablamos de proyectos todo el tiempo. Y el factor emocional a veces influye en los proyectos que pueden llegar a tener juntos o como artistas, quizás de manera individual, el momento, el momento, el acontecimiento emocional por el que atraviesen. ¿Influye en las producciones que realizan después? Y generalmente me parece que en lo emocional uno se llena de expectativa y de sueño, porque de pronto hay algo que remarcar. Por ejemplo, hace unos años fue una embajada jujeña a París. Y esa embajada jujeña empezó el proyecto desde la mirada de la bombuchada o de las acciones que hacíamos en el Macedonio. De ahí se creó el proyecto que me acuerdo que fuimos los dos a la reunión con estas personas y dijimos, incorporen diseñador, incorporen gastronómico, incorporen músico. Y fue una embajada de casi 24 personas donde la embajadora decía que era la primera vez en la historia de la embajada argentina en París que iba a una provincia. Siempre fue capital federal. Me parece que las emociones que juegan en nosotros es que cuando nos juntamos, soñamos que rompemos siempre. Siempre hay la oportunidad, ¿no? Delirios concretados. Sí, delirios concretados. Y mírate, te voy a hacer una acotación que es anecdótico. El primer cuadro que pintamos juntos, que fue en la subida de Ciudad de Nieva, se llamó La Galette Parisin. Sin nosotros pensar que íbamos a ir después a París. Mirá vos. Así que ahora tenemos que hacer uno que diga Nueva York y ya estamos allá. Claro, ¿Quién es el Jim? ¿Quién es el Jim? El que hemos proyectado en el arte termina concretándose. El Jim me gustaría hacer. También. A comer este, en un ratito. Y si llegan a ir, invítennos a nosotros. Sí, totalmente. Por ahí hay un lugarcito en la valija, capaz que me puedo meter ahí adentro. ¿O no? Necesitan, los muchachos necesitan un ropero de valija para llegar a arte. Ahí, les puedo sacar un par de fotos, no sé, hacer algunas entrevistas. Una maleta de tabla de ceros. Lo metemos ahí adentro. Hablando de estos viajes y de estas participaciones en diferentes partes del mundo, ¿cómo se transporta el artista, no sé, a París, a Nueva York, a Francia? Las obras que van a presentar, porque las hacen en grandes magnitudes. Entonces, ¿cómo es trasladar todo eso? Y bueno, tenemos dos, siempre tenemos alternativas, porque como somos muy creativos, el problema no existe, siempre existe la solución. Por ejemplo, cuando fuimos a Barcelona, lo que hicimos es comprar los bastidores allá y armarlos. Como tenemos una situación de que nos conocemos y sabemos que lo que hacemos es honesto, y como es honesto, llama y es universal el mensaje. Eso pasó, no podíamos llevar Barcelona a París, compramos allá. Lo hicimos en el departamento, ¿no? Claro, en el departamento. Había un vinito de por medio, abriamos, el balcón estaba la... La Sagrada Familia, ¿viste cómo nos va a inspirarnos ahí? Exactamente. Pero acá estábamos frente, en Yala, frente a tres caballos blancos, la montaña, es casi lo mismo. Tal cual. Bueno, Juan Manuel, Ariel, invitar a la gente para que esta noche, a partir de las... A partir de las 20, en Caja, en Alvear 534, al lado del shopping. Y bueno, no falten, y el que no pueda ir esta noche va a estar hasta el 30 de diciembre. Bueno, y va a haber actividades, ¿no? Entre medio, desde hoy hasta el 30, va a haber, como mencionaba Juan, diferentes actividades que van a realizar. Exactamente. Te faltó decir la del 19. Bueno, la del 19 es una innovación que estamos incorporando en esta muestra, que es, va a haber un taller de pintura para emprendedores jóvenes, que no va a ser emprendedores que se dediquen a la pintura, sino emprendedores como decirte un ejemplo, ese quiere Escobar, como Lucy Vilte. Nosotros nos estamos uniendo con diferentes sectores que nos están brindando información de estos emprendedores hasta 28, 30 años, donde nosotros vamos a coordinar y hay unas sorpresas en esa jornada donde la idea es marcar ciertos conceptos como es posible, se puede planificar, proyectar, hacerlo, animate. Estas situaciones que son metáforas y hacen que de pronto uno diga, ah, nací en Ciudad de Nieva, llevando una vianda. Ah, no, pero ahora estoy en París, pintando. ¿Cómo es esto? Se sueña, se planifica, se proyecta, se cree. Y se puede. Y se puede. Y tenemos un espacio como Canal 7 que vuelve cuando vayamos a Beijing, ¿no? Claro. Y me decimos. Ah, bueno. Por favor, la iniciativa surgió acá, acá vuelven. Ah, claro. Les agradecemos muchísimo la visita, Ariel, Juan Manuel, mucho éxito en esta muestra y por supuesto a la gente a invitarlos a que los acompañen estos dos grandes artistas de mucho renombre en nuestra provincia que después de cuatro años vuelven a unir su criterio de creatividad en esto de motivar a través de lo contingente. Vamos, veamos qué propone y en una de esas nos llevamos una sorpresa. Y si querés saber qué significa se terminó el dulce desde hoy hasta el 30, podés ir al Caja. Exactamente, en el Centro de Arte Joven Andino. Gracias y los esperamos después de su viaje. Bueno, gracias. Gracias. ¿Hacemos la pausa? Ya venimos con más información.